El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cerró sus actividades de campaña por la reelección con una concentración multitudinaria en Caracas, en medio de un fuerte aguacero. A pesar de la intensa lluvia, miles de personas se concentraron en la emblemática avenida Bolívar, en el oeste de Caracas, para escuchar las palabras de Chávez. ¡Aquí está el Chávez de pie con ustedes! ¡Gracias a la cumbre! ¡Gracias a la cumbre! Con este evento, el presidente venezolano se propuso desbordar la simbólica vía caraqueña y ocupar otras seis avenidas aledañas. Sus seguidores se concentraron en las siete avenidas del oeste de Caracas con gran alegría, entonando canciones y vistiendo el típico color rojo que identifica al gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Es un chávez! ¡Esta avalancha golesaiana que viene recorriendo el país en la última semana! ¡Es un chávez! ¡Es un chávez! ¡Es un chávez! de loco es el próximo Rito